¡Hola hermanitos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy vamos con un vídeo más de reacción a México. Hace un montón de tiempo que no reaccionamos a Chabelita, así que hoy les traigo más de ella y de su doble sentido. Así que vamos a ver qué pasará con Chabelita hoy. Antes de empezar, suscríbete al canal si te gustan las reacciones de México. Tenemos varias reacciones a la semana, así que activa la campanita para que no te pierdas ni solo una. Y ahora sí, ¡vamos! El padre de esta ocasión no es Otero, que es el padre que estamos más acostumbrados a ver. Yo jamás he visto nada de Chabelita sin ustedes. O sea, no conozco a ese padre, no sé qué va a pasar. Vamos a verlo juntos. Ah, ese es Héctor Suárez. Padre María Policía. He pecado como su padre. Claro que ha pecado. Ahora qué, hija. Ahora qué pasó. ¿Ahora qué? No te escucho nada. Ábrame la cuenta que no te escucho nada. Todos le pegan a ella. Ábrame la cuenta, no te escucho. Estoy chordo de aquí, me apuntan de acá y no te oigo nada. Es que soy muy despechada, padre. No soy libre de presentarme ante usted. La de San Ray y la mácula han caído sobre mi esposa. Llúreme, por favor. Sí, hija, yo te ayudo. Pero siempre le entras a todo y caes en todo, hija. No, sí, hija. No, nunca quieres, hija, pero caes en todo, mi hijita. No te entiendo. A ver, dime qué te pasa, hija. Yo te ayudo, hija, pero dime qué te pasa. Es que conocí a un tipo. Pues nada del tronco, ¿eh? Mira, se veía de ese. Me invita a tomar que el cafecito, que al cine concese, no sé. Madre, mi madre. Bueno, eso no es secado, hija. Es que más adelante, me invitó a su casa. Cerró la puerta, corrió. Corrió en los corrupidos. ¿A oscuras? ¿Y qué me dices? Es una vez que me conozcas más a fondo, Chabela. Sabiamos de nosotros. No va a haber secretos. Eso te dijo. ¿Y qué pasó, Chabela? Lo que se me acercan, padre. Así sin dejarme de mirar a los ojos. Ay, padre, mi corazón me latía siempre. ¿Y qué me dices? Abre. Pero... Abre tu mano. Yo ya... Ay, no, ¿qué es? Quiero que te hagas en tu mano algo que a mí me hace muy triste. ¿Y qué me lo enseña, padre? ¿Qué cosa, hija? ¿Por qué va a hacer, padre? La saca del pantalón. Ay, qué cosa. Te va a llenar de perros. No tienes que ser. Tienes que ser tan explícita. Eso lo imagina uno. Porque sí lo de los pelos. Estoy hablando. ¿Qué pasó? Es que me... Si no la acaricias, no puede haber nada entre nosotros. ¿Por qué? Yo no quiero. ¿Ves? Nunca quieres, pero siempre lo haces. Nunca quieres, pero siempre... Yo no es sola, padre. Te acompaño. Yo fui... Se va por el demorio del mediodía. Me siento mi algo. Es la calle. La crisis es el que está mojando. Está marquerosa, padre. Ay, yo me voy a pedir ahorita que le diga, padre, por favor. ¿Qué es? Te pego porque haces descripciones que no vienen al caso. ¿Qué más pasó? Yo se la vuelvo a regresar. Y entonces él empezó a parir que ella casi... ¿Delante de ti el cochino? Sí. Pero entonces... Qué barbaridad. Fíjese. Y el ojo todavía hacia el siguiente. Fuimos a la mitad de la función. Y me la voy a poner en la mano, padre. Yo no había esperado que te hago, padre. ¡Aaah! 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 ¡Te están oyendo las crentes! ¡Cállate! ¡Aaah! 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 Si no la acaricias aquí, no terminamos, Chabela. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¡Por Dios mío! ¡No salte! ¡Acaína! ¡A la ricoberta! Hasta no me le puso. ¡Ay! ¿Qué muerto? ¡Qué muerto! ¡No! ¡No! No. Me acaricié en el restaurante donde fuimos a cenar. ¡Aaah! ¡Enfrente de todo! ¡No! Chabela, ese tipo es tan enfermo, es tan malo. Y te espero que tú también te debes hablar en el restaurante. ¿Había manteles, al menos? ¡Sí! ¡Ay, bueno! ¡Mueno Dios! ¡No! Yo decía, Dios de la cariño. Mira, no me muerda. Que se veía, se veía mi perro. ¿Muerda? ¿Qué es el hijo de esta chabela? Pues es como una tarántula. Era una tarántula. ¡Ay! ¡Le pego mucho más que lucho! ¡Me confundes! La próxima vez que salgas con tu amigo, ponte repelente y verás si se te acerca la tarántula. ¿Eh? Sí. ¡Aún no se pese! ¡Me exige! ¡Ve con Dios, hijita de mi hermana! ¡No me sienes de mojo, Román! ¡Por favor, pe! ¡Ándale! ¡No me sienes de mojo! ¡Y dípetelo! ¡Qué perlente, verdad! ¡A que le parezcan de lado con las velas de tu mojo! ¿Por qué yo, señor? ¿Por qué a mí? ¡Líbrame de esto, por favor! ¡Líbrame de lo que hablaba de una tarántula! ¡Todo está en un rito, mi hermana! ¡Líbrame! ¿Qué nos pasa? ¿Esa es una marca de verdad que nos pasa? ¿Está como madre? ¿Ahora qué, Chabel? ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora sí no! ¡Ahora sí no! ¡Ahora sí no! ¡Ahora sí no qué! ¡Ahora sí no qué, Chabelita! ¡Ay, no soy digno de estar delante de este santo lugar! ¡Siempre! ¡Me cae la cara de vergüenza! ¿Qué quieres calmar? ¿Eh? ¡Que te calmes, que te calmes! ¡Cálmate! ¡Le pega mucho! ¡Ahora qué tienes! ¡Pare! ¡Pare! ¡Dígame una cosa! ¡A ver! ¡Claramente! ¡Dime! ¡Sí! ¡Deja de llorar! ¿Qué diría de una mujer sola? ¿Qué se la pasa pensando en usted, padre? ¿En mí? Pues no sé, depende de qué cosas se esté pensando de mí, miguita. ¿Por qué? Miren, padre, es una buena mujer cristiana. Viene a misa, ayuda a los pobres. ¡Echa de él! ¡Sea no es! Su único pecado es estar viuda, sola y desamparada, sin más compañía que sus recuerdos. ¿Esa mujer eres tú, Charevita? ¿Eh? Padre, dígame antes qué piensas. ¡No me condenes! ¡No te escuchas! ¡Me voy! ¡Cállate la boca! ¡Cállate y baja la voz! ¡Que todo el mundo te escucha! ¡Hay peligrosas! ¡Se te están escuchando, caramba! ¡Baja la voz! ¿Cómo dices? ¿Eres tú esa mujer? ¿Qué? Es que es muy duro para mí, padre. Lo traigo en mi mente desde hace una semana. Cuando la otra noche en mi recámara me puse a ver al delredor y dije, Chávela, lo que tú necesitas en esta casa es un hombre. Un hombre con ímpetu, con fuerza. Alguien como usted, padre. No sigas, por favor, no sigas. Soy sacerdote, por Dios. No puedo hacer nada por ti. ¿Qué pensamientos, por Dios? Padre. Padre tiene por qué enterarse. Yo lo estuve planeando. Usted podría ir a mi casa disfrazado de... Por general, noto ver que hay doble sentido. Muchas veces no logro adivinar de qué está hablando en realidad, Chabela, pero sí que es un juego. Pero de esta vez... Pero de esta vez... No sé. No sé, no sé, no lo que sea. Ave María purísima, ave María purísima, ave María purísima. Ave María purísima. Este pecado concebida, padre. Ave María purísima. No, entiéndeme. Mi vestidura desagrada. ¿Qué pasa, eh? Sería cosa de un ratito, padre. Ándele. Después de eso se queda a cenar. ¿Qué? Se queda a cenar. Ándele, yo estoy dispuesta a pagarle por sus servicios. Ave María purísima. Cállate. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? No. ¿Cómo te atreves? No, no te atreves. Es que usted... Usted es un hombre que necesita ejercitarse. O te callas o te excomulgo. No, no, eso no, padre. O mejor te déme con su elemento. ¡Ay! Dame, hijo. Dame, dame. Dame, dame. Dame, mamá. Dame, mamá. ¡Ay! Dame, hijo. A ver, dígame una cosa. ¿Por qué el otro padre cantaba que sí me hizo el favor? A ver. ¿Qué? Le encantaba mojar la brocha. ¿Mujer la brocha? Estaba más grande que usted. Muy bueno de edad. Mira, mira, Chabela. Yo solo puedo responder por mí. A los otros padres que nos juzgue el cielo. Ay, padre. Mándele. ¿Es que? Nada más tantito. ¿Qué? 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 ¡Cállate! No quiero saber nada de tus cochinadas, de tus utilidades. Mi respuesta sigue siendo no. Él se va a reír. Con tanto bote de pintura y con tanta brocha. ¿Pintura? ¿Brocha? Sí. ¿De qué estás hablando, Chabela? Es que yo quería que me ayudara a pintar mi casa, padre. Usted. Tan hombre. Y mi casa que está toda fea y descarapelada. Yo necesito un hombre para que me lo haga. Sí. Padre, padre. ¿Estabas hablando de pinturas? Ay, Chabela. ¿Estabas hablando de pinturas? ¿Qué? ¿Estabas hablando de pinturas? ¿Y de Chabela y de brochas? Ay, como me vuelves loco, Chabela. Sí. ¿Qué? Sí, casi me descalabro, padre. Pues que me entendió. Pues tú eres... Nada, nada. Nada. ¿Ves? ¿Cuándo quieres que te ayude a pintar tu casa? ¿De veras, me voy a ayudar? Sí. Voy en la noche, padre. ¿Lo espero? Sí. ¿Sí? Ay, gracias, padre. Es un sal. Una luz en la oscuridad. Miren, se la dejo para que practique como mojada. ¿Eh? Espera. Ándale, ya, vete, por Dios. Además, yo uso un rodillo en esas porquerías. Esta muchacha, perdóname, señor. Ella es la que me hace pensar locuras. Ojalá te haya gustado ver un poquito más de Chabelita en este canal. Este padre no me pareció tan gracioso como el otro, ¿eh? Aparte de que es muy violento. No sé. Dime si seguimos viendo más videos de él. A ver si sí hay otros mejores o si buscamos otro padre. Déjame en los comentarios. Voy a dejar otros videos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita. Te veo en uno de estos. Adiós, hermanito. Beso.